Vamos a hacer la fusión Kakaroto ¿Qué? Estoy diciendo que vamos a funcionarnos Así que prepárate de una buena vez ¿De qué te estás riendo? No, no me estoy riendo Al contrario, estoy muy feliz Si quieres hacer la fusión, es la primera vez que me lo dices Ay, te odio Eso me parece perfecto, Vegeta ¿Quién diablos eres tú? Yo no soy Tigo Fu, mi Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Hayata No, no me estoy riendo No, no te odio No, no me estoy riendo ¿Ya dejáles pones como una Tertuna, no te odio ¿V o no te odio? ¡Suscríbete al canal!